Seguramente cada uno de nosotros experimenta la gran alegría por sentirnos realmente dichosos al ser la sede de esta maravillosa JMJ 2019 y es que en preparación a ello la palabra de Dios también quiere seguir animándonos, fortaleciéndonos e iluminándonos para que podamos ser los hijos que Dios se ha soñado. Hoy de manera particular el Evangelio según San Juan nos muestra el episodio especial de las bodas de Caná en la cual Jesús hace el milagro de convertir tinajas de agua en tinajas de vino. Bíblicamente hablando el vino hace alusión a la alegría y si Jesús que es el gran esposo está en la fiesta en la vida de cada uno de nosotros podrá garantizar abundante vino, abundante alegría. Querido hermano si tienes a Dios en el corazón tendrás mucha alegría. Bendiciones.